Noche Paranormal, Noche Night, la Noche Paranormal, en la Noche Night, con Héctor Rossi y Mal Martorelli, Bebana Radio punto com, Bebana, porque ahora, tu celu es la radio. Tras Noche Paranormal En ese momento no se han separado más, pero fueron protagonistas de una historia sobrenatural, paranormal, o por lo menos inexplicable, porque sé que Sol no cree en nada. No cree en el fenómeno paranormal, sin embargo, lo que le sucedió con un trencito de juguete es totalmente inexplicable. Sol es muy activa en redes sociales, por sobre todas las cosas en Twitter, hay un universo en Twitter que han descubierto quienes capturaron y supieron de alguna manera capitalizar el lenguaje en Twitter, que es el de los hilos, ¿no? Claro. Sol es muy buena en eso. Ella abre un hilo, hace aproximadamente un par de días, diciendo, quiero contarles la historia del trencito endiablado. 20 faves y abro hilo. Y obviamente hubo millones. Olvídate. Este tuit tiene 353 retuits, 3032 corazones, y así sigue cada uno de los comentarios que ella misma abrió en este hilo, en donde cuenta una historia que tiene que ver con lo paranormal, aunque ella no lo cree así. Todo el mundo nos hizo referencia a eso y la llamamos. Fuimos a la fuente y está Sol Rivas con nosotros. Hola Sol, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, gracias por coparte primero en salir al aire y después en contar la historia, porque te voy a invitar a que la cuentes vos en primera persona. Sí, sí, la verdad que inesperado. Estuvo como mucha repercusión la historia. A la gente le interesan mucho estas cosas, porque sé que a mucha gente, bueno, le pasan estas cosas así medio raras e inexplicables. Entonces, yo te aclaro que no creo en nada y que todavía me queda como la duda de qué habrá sido, habrá sido casualidad, cómo fue. Si querés, bueno, te la cuento. Sí, dale, dale, te escuchamos. Bueno, nosotros, como Saras por la profesión de mi marido, nos hemos mudado infinidad de veces. Y, bueno, en una de esas mudanzas fuimos a vivir a zona sur, a un country. Y, bueno, nada, mi hijo tiene un montón de juguetes. Algunos van quedando en las casas, ¿viste? Nos mudamos, otros no. Entonces, la verdad es que yo no llevo un registro mucho de lo que él tiene. Somos de regalar mucho. Y en una de esas apareció jugando con un tren. Un tren, un trencito como antiguo, que la verdad que nosotros no se lo regalamos y tampoco no recuerdo de dónde salió. No sé si habrá estado en la misma casa. La verdad que yo no tenía registro, sí, que el tren sonaba mucho, hacía mucho ruido y tenía la voz, una voz bastante creepy del conductor que te invitaba a subirte rápido. Porque el tren ya partía de la estación. Una cosa así decía y tenía como una música y hacía luces. La realidad es que el sonido era muy fuerte y no nos dejaba dormir de noche. Y cuando yo fui a querer sacar las pilas, me di con que tienen, era un tren antiguo, pero lo bastante nuevo como para tener un mecanismo de seguridad que tiene como tornillos. Entonces, bueno, fui hasta que encontré la herramienta, le saqué las pilas y dije, bueno, listo, no joroba más y nos fuimos a dormir. En el medio de esa noche empezó a sonar sin pilas. Entonces fue como, qué extraño, estaba sonando sin pilas. Entonces fue mi marido re mal dormido porque viste que ellos necesitan descansar y lo revolió, lo tiró, ¿me entendés? Entonces lo estalló contra el piso, volaron un pedazo de partes del tren y nada, nos fuimos a dormir. Siguió sonando. No te lo puedo creer. Sí, sí. Entonces, nada, pasaron un par de noches que igual, porque aparte sonaba, gritaba un poco el conductor y se callaba. O sea, vos ibas a la habitación, se callaba. Por ahí te volvías a la cama y volvías a sonar, entonces decías, bueno, nada. La verdad que era una cuestión de que no nos dejaba dormir. Una película de terror. Sí, como muy extraño. ¿Me entendés? Y en medio de la noche, viste, muy raro. En una de esas noches mi marido, indignado, agarra el tren, se acababan de ir visitas, entonces estaba la puerta del jardín abierta y nos revolvió a la pileta. Y me dijo, olvídate, dormimos, tranca esta noche, perfecto, nos acostamos. Y en medio de la noche, se escuchaba el ruido del tren, pero todo distorsionado por el agua. Y la música, claro, el tren seguía sonando, claro, sonaba ahí abajo, en el fondo del agua y hacía luces. Entonces, en una de esas yo me asomo y era como todo el jardín haciendo luces rojas y qué sé yo, viste, y se escuchaba así como todo burbujeante el tren abajo del agua. Entonces le digo, no, andás a bajar ese tren porque, o sea, bueno, nada. ¿Ya te estaba dando miedo en ese punto, digamos, o vos seguías en esta postura escéptica de decir no pasa nada, es un tren indestructible? Claro, yo decía, qué extraño, o sea, haciendo los juguetes muy resistentes, digo, súper preparados para los chicos, viste, una cosa, como que decía, qué raro, ¿será que conserva la energía, viste, de las pilas en alguna parte? La verdad que, o sea, le buscaba alguna explicación mucho más terrenal y lógica. Claro, claro. Bueno, mi marido lo sacó de la pileta, yo dije, bueno, no sé, la verdad, mi marido me dijo, bueno, ya está, no sé, lo metemos en el arenero, mi hijo tenía un arenero con forma de tortuga, con una tapa, es un arenero muy popular que tienen los niños, viste. Entonces lo metimos ahí en la arena y chao. Y siguió sonando. Entonces, dije, bueno, me pudrí, la verdad que cuando lo saqué, viste, lleno de arena, lleno de agua, dije, esto no sirve ni para arregalar. Entonces dije, bueno, lo tiro a la basura y chao. Agarré, lo puse en la basura, lo saqué y miré, justo miré cuando se lo llevó el camión de la basura. Entonces, listo, me olvidé. Un par de noches que, bueno, ya está, o sea, la verdad que nos recontrolidamos del tema tren. Y un día me desperto con mucha sed a la noche y voy a la cocina y cuando me choco con algo, un escándalo, mucho sonido, qué sé yo, miro y era el tren. Otra vez el tren. Lleno de agua, lleno de agua, lleno de arena. Yo vi cómo se nos llevaba el basurero. Entonces, ahí sí que me recorrí un frío por toda la espalda, se me pisaron, se me hizo la piel y dije, o sea, qué carajo, o sea, a los gritos lo llamé mi marido. Le digo, ¿qué hacemos? El nene se despertó, o sea, del ruido que hacía el tren y yo, y lo, viste, y todo prendiendo las luces. Le digo, ¿qué onda? Y aparece mi nene completamente dormido, viste, con los resfriados en los ojos. Y él apenas podía hablar, pero así como en su lenguaje muy, muy particular, nos dijo, no, es que el tren quiere dormir con nosotros. Si duerme con nosotros ya no va a sonar más. La verdad que nos miramos y teníamos, ya estábamos mal, de un montón de noches mal dormidos, o sea, la verdad que dijimos, bueno, vamos a probar. Y yo le dije, bueno, o sea, si vas a meter esta cosa, la habitación, le voy a ponerla lejos. Y la puso lejos en una repita y la verdad que no volvió a sonar nunca más. Bueno. Y yo por ahí, y por ahí lo miraba al tren, viste, y decías, esto habrá sido casualidad, porque, pero, pero cuando nos tocó irnos a Grecia, tenía que, bueno, embalar las cosas y hacer las valijas y todo. Y la realidad es que no me animé, no me animé a tocarlo más, porque ya se ve que me aparecía en Grecia y me desmayé. Así que nada, quedó en esa casa. Por eso yo el fin del hilo ese de Twitter decía que si algún nuevo inquilino lo veía o se enteraba del tren, que bueno, que esperábamos su historia, porque la verdad que no sé qué habrá ocurrido. Ahora que te escucho atentamente, que la pudiste relatar completa la historia, entiendo mucho más. Te digo, primero, la primera pregunta es de dónde salió el tren. Si nadie lo compró de ustedes y no recuerdan quién se lo regaló a tu hijo. Y después, sin pilas y queriendo sacarse de encima el aparatito, seguía buscándote. Vos sabés que se habla mucho, Sol, de los amigos invisibles de los pibes. Que se conectan, que uno no los ve, pero que aparentemente están. Y en este caso, con un juguete me parece muy fuerte este remate de tu hijo diciéndote, si duerme con nosotros no nos va a molestar más. Se me eriza la piel. Sí, 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 la realidad es que es esta. Sí, eso fue lo que pasó. Dios mío. Eso fue lo que pasó. Es más, me escribían amigas mías que por ahí, la verdad que le habíamos contado a alguna gente que iba a casa y qué sé yo la historia, pero otros, la verdad que no lo contamos y preguntaban, ¿es verdad? No sé qué. Y yo tenía los chats con Nico entonces, viste, que en WhatsApp te dejan buscar tren. Sí. Los WhatsApp hablando con Nico a la madrugada, che, cómo puede ser, que no nos deje de dormir esto, viste, así, no sé, sí, sí, fue así, fue tal cual. No sé qué es lo que, no sé si habrá sido casualidad o no sé si mi hijo sabía lo que, aparte es muy raro que un tren tenga deseos de dormir con nosotros, o sea, muy extraño todo. Claro. No sé. Che, yo te agradezco que lo hayas contado en vivo con nosotros, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Nada, gracias a ustedes por interesarse y bueno, nada. O sea, que les guste la historia o no sé, o que no se asusten tanto. Obviamente que en tu hilo de Twitter, que no puedo dejar de leer los comentarios, mucha gente quiere saber qué lugar fue, muchos te preguntan, vos dijiste que fue en Hudson, ¿no? A mí me gusta decirle Hudson, en Hudson. Hudson. ¿Vos sabés que casualmente en Hudson nosotros vivíamos, bueno, es un country, no voy a decir el nombre, pero es un country que adentro tiene un, la casona le dicen. Es una casona, no sé si lo conocen, ¿no saben de qué country estoy hablando? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es una casona súper antigua que tiene muchas historias y casualmente nosotros vivíamos en el barrio, adentro de este country hay muchos barrios y nosotros vivíamos en el barrio que está ahí pegadito y estamos ahí muy cerca. Y había otras historias dentro de este lugar, vos te enteraste de otras historias, digamos, ¿no? Sí, muchas, ¿no? Muchas, muchas historias, sobre todo muy cerca de esta, que es como una mansión que hay adentro que está deshabitada porque perteneció a la familia que vivía ahí. Es una casa muy antigua con pisos de mármol y bueno, nada, es una tipo mansión que hay. Tiene otro remate también porque ¿quién te dice que el tren solamente era una excusa, no? Y había capaz una fuerza más poderosa que tenía que ver con el lugar, no con el tren propiamente dicho. Puede ser, la realidad es que no sé porque no sabemos de dónde salió el tren. Como te digo, nosotros siempre, generalmente alquilamos en lugares que están amoblados o que tienen algunas cosas de los propietarios porque, bueno, imagínate que es difícil mudarse a Grecia, Australia, no sé, a Rosario, a Buenos Aires, a todos lados, con todos tus muebles, con todas tus cosas. Entonces, generalmente alquilamos casas que ya están amobladas, que tienen algunas cosas. Por eso te digo, quizás el tren ya estaba ahí, la verdad que no lo sé. Dios mío. Sol, gracias por salir al aire con nosotros esta noche. No, bueno, gracias a ustedes, un beso grande para todos. Beso grande. Bueno, fuerte la historia, contada por su protagonista en primera persona, Sol Rivas, en vivo, la mujer de Colasso y esta historia que recorrió todas las redes sociales y me imagino que a partir de esta charla con Trasnoche Paranormal va a recorrer los portales de internet porque contó con lujo de detalles su historia paranormal. Sabes que te podés conectar con nosotros en Twitter, numeral seguilo a Héctor Locutor, numeral seguilo a Héctor Locutor. Ahí estamos conectados y ahí te leemos en vivo. Te amplíe un poco el tema del hilo, ¿no? Mucha gente preguntándole dónde fue esto. Ella, obviamente, como ya nos dijo, se lo vamos a respetar, no quiere dar el nombre. Hay muchos que adivinan en el hilo de Twitter qué lugar es. Pero vamos a dejarlo primero como tarea para la Trasnoche Paranormal, investigar esta puntita que nos dejó Sol sobre la casona de este lugar. Vamos a intentar buscar más historias que tengan que ver con este country que tiene, tiene, hay lugares de ese country que tienen una antigüedad considerable como para estar hablando de cierta energía predominante en esa zona. Y además, obviamente, muchos que están esperando que aparezca el nuevo dueño de la casa. Claro, porque supuestamente el tren quedó ahí. Es una historia que quedó en suspenso y a la que probablemente le falte este capítulo que es el del dueño o dueña actual de esta casa. Y qué es lo que sucedió con ese trencito, como Sol lo llamó, endiablado. Trasnoche Paranormal Todos tenemos una historia sobrenatural para contar Noche Paranormal Conecto Rosy y May Martorelli Bebana Radio punto com Bebana Porque ahora Tu celo